Te regalo una rosa Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Todo el mundo Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Yo soy satélite Y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay amor Ay 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 Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, que me ha hecho amor Eres la letra que me ha hecho amor Eres el cielo de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar, pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Viene ese coro fuerte otra vez Todo el mundo, allá atrás, viene Ay, 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 amor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar, pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay y 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 en tu alma motiva el amor que yo por ti sentía a quien le darás todo lo que no me diste a mi quien llorara por ti como yo algún día pero las cosas buenas siempre cuestan tanto fue por demás luchar contra todo tu encanto y yo arriesgué contigo hasta la última gota del llanto que hoy refleja mi triste derrota Policero Policero ya ahora te vas y sabiendo que no pude ni lo lograr en tu alma motiva en tu alma motiva el amor que yo por ti sentía a quien le darás a quien le darás todo lo que no me diste a mi quien llorara por ti quien llorara por ti como yo como yo algún día codicero y ahora y 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 De tanto esperar, yo que nunca ofrecía Hoy me tengo callada Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus jimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llenan el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo Quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz Va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí En mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Hazme a tu modo Que para ti Para ti nací Diseñame De vuelta a la rutina De vuelta a la rutina Más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara un poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro por la vida Que si nos quedara un poco bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Y nadie puede aguarte más que yo Tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Cómo fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara un poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro por la vida Y si nos quedara un poco bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene Y se tendrá un poco bien Y si no se quedara un poco bien Y si no te he dicho suficiente Que te adoro por la vida Y si no se quedara un poco bien Y si no se quedara un poco bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que te adoro por la vida Que te adoro por la vida Que te adoro por la vida Y si no se quedara un poco bien 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 Sobre o vermelho derramado No azul das águas que você deixou machadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Filas baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes, nos arquivos Dos programas respectivos de televisão O gosto amargo do silencio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda exposta aos dedos Em seus últimos momentos Relembrada num troféu em forma de afão Não é possível Que você Suporte a barra Onde o mundo se para e te observa girar Onde o mundo se para e te observa girar Tiempo de vals, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber se te llevo ou me dejo llevar Es tiempo, ele espira Pésame en tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Si para te bailar Hace este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termines de acabar No termines de acabar ¡Gracias! 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 Cúrame de vida, cúrame Mañana al despertar, cúrame Seré un amor en tu vida, cúrame Quíreme que sólo me uno de amor, cúrame Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Toda la vida Y no encuentro un corazón Que me sepa conmigo Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al cañal Llega la veja al cañal Yo te debo tanto, tanto de agua Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste No pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta Que nunca te fuiste Que has ido de viaje en nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Te haré compañía mi soledad Quiero que mi ausencia Sea de las grandes alas Con las que tú puedas emprender Que ese vuelo largo Que ese vuelo largo Me da las escalas Y en alguna me pueda esperar Yo aquí entregaré Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde está mi prima de ti? ¿Dónde se me escoñó el sol? Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó Un abrazo a Bebo Silvetti, que está allá en el cielo, sí señor No aquí entregar nada, voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuado Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde está mi clima? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Qué mi jardín olvidó? Bien, alma, ven, machito Bien, alma, ven, machito Llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Y vas causando efecto Sabes como me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en la que todo es mi sentido Con esa prueba Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en la que todo es mi sentido Y la libertad de tu honor No la pierdo Si se me sentí Me he caído Que ha dado a este amor Ha dado a este amor ¿Para qué dejar que pase y pase el tiempo? Si tú y yo preferimos comerlo sabes Has dejado en la que todo es mi sentido Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en el agujero de tu corazón De cada energía Y en el agujero que me he caído Y en el agujero de tu corazón De cada pepper Te ha dado a este amor Es importante Es urgente Que te keri a mi lado inventaré los motivos que sean necesarios para estar cerca de ti mira lo que has hecho que he caído preso y en un agujero de tu corazón y la libertad te juro no la tienes le he cambiatado este amor atado este amor mira lo que has hecho que he caído preso y en un agujero de tu corazón y la libertad te juro no la quiero y te he cambiatado este amor atado este amor que no llenas te puede, que no llenas Diciendo que no puedo estar sin ti Lo que sabes de mí Ya sé que a ti te gusta presumir Ni tú que sabes de mí No creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ve, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ya ve, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti Cuando era un chiquillo Ya sé en tus ojos algo me descubrí Las rosas decir que eres mía Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Desde que me dejaste Yo no sé por qué, la ventana es más grande, sin tomar el carro que está en nuestro cielo. No va a volver a casa, si no estás, tú sabes que amor, que no llevo, recuerdo que tú estás en esa estrella, el gato que estás. Nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre sabrá, de Dios enfrí, porque en mis ojos, una lágrima. Querida, querida, querida mía, conflito del mundo que veía, se amara, se va, culpa mía, te amé, en el fondo, que es la vida. Yo no sé, el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa, si no estás, tú sabes que amor, que no llevo, recuerdo que tú estás en esa estrella, el gato que está. Triste, no, nunca se olvida, triste, mía, mas siempre sabrá, de Dios en esa estrella, el gato que está. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Úystemos ¡Gracias por ver el video! 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 que vive aquí me consolaba me he desaparecido como agua entre mis manos solo han sido tres semanas y yo siento que pasaron muchos años no sé a dónde me fuiste que de ti ya no sé nada al principio un poquito me buscaba si eso mal que vino a mí me consolaba me he desaparecido como agua entre mis manos solo han sido tres semanas y yo siento que pasaron muchos años eras niña de largo silencio y ya me querías bien tu mirada buscaba la mía jugabas a ser mujer pocos años ganados al tiempo vestidos con otra piel y mi vida que nada esperaba también te quería bien te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya sañaba con volverte a ver y entre tanto te estaba cambiando de niña a mujer y esa niña de largo silencio volaba tan alto lo que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver la paraba en el tiempo pensando que no debería crecer pero el tiempo me estaba engañando mi niña se hacía mujer la quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que él la iba a perder y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que te iba a perder y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que te iba a perder y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer como te atreves a mirarme así a ser tan bella y encima sonreír mía mía hoy serás mía por fin cierra los ojos déjate que no quiero llevarte el valle del placer Amiga, hoy serás mi doce, déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame llevar tus instintos a lo que hay. Amiga, entrégate, aún no te siento, reflejé tu cuerpo, se acostó en mi calor, entrégate, mi prisionera, la pasión no espera, yo no puedo más llamar. Ambre los ojos y no me hagas sufrir, no te das cuenta que tengo sed de ti. Amiga, hoy serás mi doce, déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar a ser rico que yo soñé. Amiga, entrégate, aún no te siento, déjame llegar a ser rico que yo soñé. Amiga, entrégate, aún no te siento, déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame llevar tus instintos a lo que hay. Amiga, entrégate, aún no te siento, déjame llevar tus instintos a lo que hay. Amiga, entrégate, aún no te siento, déjame llevar tus instintos a lo que hay. Amiga, entrégate, aún no te siento, déjame llevar tus instintos a lo que hay. Tu amor es tan completamente tierno Un forrado de recuerdos Y sin saber que se haga en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte en dos del occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico al verde menta de tu voz Pon en un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, frío Como el agua del frío Como el agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso le quiere Tu amor despierta y la azucarita de rosas me salpita Y sin saber que es una vía láctea que gira y me la vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrilla y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frio, frío, frío, frío Como el agua del frío Como el agua del frío Y frío Como el agua de la fuente Tibio, tibio, tibio Como un beso que cae Tibio Y se te siente Si es que acaso la quieres Tú quieres ser un parolito Y encender tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras tú ¡Latino! Frío, frío Como el agua del río O caliente Como el agua de la fuente Y se te siente Si es que acaso la quieres Frío, frío Como el agua del río O caliente Como el agua de la fuente Y se te siente Si es que acaso la quieres ¡República Dominicana! Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Y hablarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte Hazte loco que ya no puede más Oh, 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 ah Ah, oh, 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 ah Te quiero como no que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Que me puedes contar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Que me puedes contar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fiel motivo de tu llanto Queriéndote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No Yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Yo me perdono y yo me perdono y te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Todo día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño y todo bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo Con la radio Con la radio yo consigo Con la radio yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles a iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Cuando la gente pienso en ella Ya pinté en el parachoque un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve Limpiando deslices Baila para prisa La negra de mi corazón Loco por lo dulce de su beso Miro lleno de deseo Su retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansancio Me abastezco de su piel No me arriesgo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Algo más que pienso en ella Ya pinté en el parachoque un corazón En el nombre de ella Cada día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Meto la directa y siento el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Algo más que pienso en ella Algo más que pienso en ella Ya pinté en el parachoque un corazón En el nombre de ella En el nombre de ella En el nombre de ella Algo más que pienso en ella Algo más que pienso en ella Algo más que pienso en ella Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Que has sido de viaje Y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera Donde se me ha escondido El sol Que mi jardín olvidó Que el alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar Que mi jardín olvidó Viviré en tu recuerdo No me dejaré de preguntar Si une ropa Él me va a hablar de todo Cuando me dejaré de preguntar Me hebró los ojos, me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida Andaré sin saberlo, calzaré de tu cuerpo Como huellas en hielo, comeré lo que sobre dentro de tu corazón Y seré un mar de ciervos, una frase silente, la elegía de un verso Un planeta de celos, esculpiendo una canción Me tosté tus mejillas, con un sol en la tarde Se desgabra mi cuerpo, y no vivo un segundo para decirte Que hoy sin ti no me quedé en tu subida, señor Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo, mujer Y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida Me tosté tus mejillas, como un sol en la tarde Se desgabra mi cuerpo, y no vivo un segundo para decirte Que sin ti muero, me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida Te desgabra mi cuerpo, y no vivo un segundo para decirte Nathalie, de la distancia, tus recuerdos viven, yo que fui tu amor del alma, y a tu vida, tantos días, que será de ti, donde estas que ya, del amanecer, oye tu cantar, quien te cuidara, vivirá por ti, quien te esperara, Nathalie, Nathalie, ayer picando, hoy cansado, de vivir, de vivir, sin la esperanza, de que vuelvas, junto a mi, que será de ti, donde estas que ya, del atardecer, yo no he vuelto más, que será que a ti, no te importa ya, que yo sufra así, Nathalie. Quien te cuidara, vivirá por ti, quien te esperara, Nathalie. Nathalie. Era que era tío, no te en las portadas y de sus frases, me da, me da, me da me da Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien le damos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y en vez de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Delante de la gente No me pides No suspires No me llaves A que ames Delante de la gente Es secreto amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Delante de la gente No me pides No suspires No me llaves Y aunque ya no es Delante de la gente No me pides 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 Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Les puedo cambiar el nombre Pero no cambio la historia Se llamen Se llamen Como se llamen Para mí han sido La gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Se ve Que no me vas Se ve que en realidad Solo me quieres Como a un amigo más Como algo De siempre Ya ves Me equivoqué Creí Que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Caprichos Amores locos Tengo todo Excepto a ti Y el sabor De tu piel Me veía como el sol de abril Qué absurdo el día En que soñé Que eras para mí Tengo todo Excepto a ti Y el me veía De tu cuerpo Tú me has hecho Porque sí Seguir las huellas De tu olor Loco por tu amor Se ve Que no te voy Se ve Que no me vas Pues tengo todo Menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos Ya no ven nada Tengo todo Excepto a ti Y el sabor De tu piel Veía como el sol de abril Qué absurdo el día En que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me duele Me duele De tu cuerpo De tu cuerpo Tú me has hecho Porque sí Seguir las huellas De tu amor Loco por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo no soy nada 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 Sin tu amor Sin tu amor Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Por tu amor 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 Yo no soy nada Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya lo siento que me pido A lo más bello que estabas en ti Tu corazón oye Y te acuerdas de Dios Y te acuerdas de Dios Y te acuerdas de Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Si no estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo, creo que de la nada me muero de frío Cuanto te amo, si no estás conmigo, creo que de todo sentido Tanto que inventar, no hay nada que fingir, no enamoré No hay nada que cambiar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti 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 Yo no voy a saber me acostumar Sin su amor para acalmar Sin su amor para me entender Sin su cariño, amor, sin usted Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa o que passou O que passou, passou, então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada ano e outro é muito tempo sem você Sem você E nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Nada e outro é muito tempo sem você Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Nunca imaginei a vida sem você Em tudo o que me plantei Sempre estabas Eu não consigo te esquecer 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.